Una programación que reúne 66 películas en competencia y exhibición de los mejores y más prestigiosos filmes de cine independiente de Centroamérica y el resto del mundo podrán ser apreciados en el séptimo Costa Rica Festival Internacional de Cine. Este año estará a cargo del Centro Costarricense Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud y se llevará a cabo del 28 de marzo al 6 de abril de este 2019. Este año el festival tendrá 15 sedes, una de ellas será en el cine en Pérez Ceredón. Esta apuesta consideramos que es una apuesta arriesgada pero que se inscribe en un objetivo muy particular y es a partir del festival dar la oportunidad para que la gente pueda tener una oferta diferenciada, una oferta distinta a la que normalmente ven las salas. Esto es cine independiente, cine alternativo y a partir de esta apuesta de salir de San José vamos a estar desde Liberia hasta Pérez Ceredón. Particularmente en Pérez Ceredón vamos a tener la oportunidad de tener dos películas costarricenses que recientemente se han estrenado y algunos contenidos que tienen que ver específicamente con la región del sur del país y de Pérez Ceredón en particular. Una de esas películas que se exhibirá será Camino de la Negrita de Juan Manuel Fernández, que se presentará el sábado 30 de marzo a partir de las 5 de la tarde y es apta para todo el público. El costo de la entrada en general es de 2.000 colones, para los estudiantes de 1.500 colones y gratuita para Ciudadanos de Oro. El Costa Rica Festival Internacional de Cine tiene su antecedente en lo que un grupo de jóvenes pioneros en 1992 definió y articuló como la muestra de cine y video costarricense, que en su oportunidad era la primera ventana o vitrina en la que los creadores audiovisuales podían exhibir sus obras en ese momento, digamos un poco más incipientes, hoy mucho más numerosas por supuesto. Entonces, con el paso de los años, hasta hace 6 ediciones, esta muestra de cine evolucionó a lo que hoy conocemos como el Costa Rica Festival Internacional de Cine, que constituye una oportunidad para que la gente y los públicos puedan apreciar obras cinematográficas independientes y alternativas a las de los circuitos comerciales convencionales. Cerca de 45 invitados internacionales y 75 nacionales estarán presentes en el festival, de manera que directores, actores, productores, asesores, especialistas y gestores provenientes de todas partes del mundo participarán en encuentros, debates y actividades formativas. La última edición del Costa Rica Festival Internacional de Cine, este año tiene 66 películas en programación, de ellas 10 cortos, 56 largometrajes, es la mayor cantidad de largometrajes que hemos programado en la historia del festival. Tenemos 11 secciones en programación, de ellas 3 competitivas y lo bueno es que este año consolidamos secciones que ya teníamos de años anteriores como panorama para un cine más consolidado, de directores un poco más conocidos en el panorama del cine independiente. La sección de radar, que es todo lo contrario, que es para descubrir talentos nuevos en el mundo, realizadores o realizadoras que con sus primeras o segundas películas muestran en un gran dominio del lenguaje cinematográfico. Y creamos secciones nuevas, como la sección de Cine Queer, con películas que abordan retos, luchas, historias de la comunidad LGBT en el mundo. Y una sección que nos parece que puede atraer mucho público, que se llama Última Tanda, que es para privilegiar películas que son más asociadas al cine, digamos, más asociadas a la noche, por su manera de contar las historias a través del suspenso, del thriller, de la ciencia ficción. En la competencia centroamericana de largometraje se presentarán cuatro propuestas. En la competencia costaricense de largometraje se exhibirán siete películas y en la competencia nacional de cortometraje, diez filmes. La importancia de mantener estos espacios, como el Costa Rica Festival Internacional de Cine, radica sobre todo en nuestra región, en nuestro país, que es una oportunidad casi única de ver otro tipo de cine que no se ve a lo largo del resto del año. Costa Rica es uno de los países que más cine estadounidense compra en el mundo, el tercero específicamente. Por lo tanto, tener en el país un festival que tiene sesenta y seis películas con cuarenta y ocho países representados es una oportunidad única para un público ávido de ver otro tipo de historias, otras realidades, otras circunstancias y otras maneras de contar el cine y de aprovechar el lenguaje cinematográfico como alimento para el entretenimiento y para la espiritualidad. La programación del Festival CONSA de sesenta y seis obras audiovisuales de cuarenta y ocho países habladas en veintitrés idiomas, de las cuales cincuenta y seis son largometrajes y diez cortometrajes. ¡Gracias!